Vámonos por ahí con una cumbiazona de fin de semana para que baile bien abrazadito ¡Y es Chelevero! Cuando lo miro a los ojos por ser con mi patita quisiera que me besara para probar tu boquita Me muero porque me quiera por estar entre sus brazos y pensar que un día me diga dígame a te quiero tanto Desde los ojos negros me tiene loca Hay hermano un florero lleno de rosas Una carta que dice cosas hermosas Desde los ojos negros me tiene loca No quisiera ser la almohada que le acaricie su cara Para decirle al oído tengo un corazón que te ama Desde los ojitos negros me reviene enamorada Es el que a mi más me gusta porque no le falta nada Desde los ojos negros me tiene loca Tiene todas las cosas que me provocan Con su mirada el corazón me alborotan Con su mirada el corazón me alborotan El de los ojos negros me tiene loca Música 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 Música